Recuerdo Recuerdo cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas tu cuento más la tomo mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acababa Jamás había pensado que su amor malvado Hiriera con desprecios mi pobre corazón Recuerdo cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas tu cuento más la tomo mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acababa Jamás había pensado que su amor malvado Y diera con desprecios mi pobre corazón Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acababa Jamás había pensado que su amor malvado Hiriera con desprecios mi pobre corazón Música